La palabra de Dios en esta gran solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María nos presenta hoy una alternativa. En la primera lectura está el hombre que en los orígenes le dice a Dios no. Y en el Evangelio está María que en la Anunciación dice a Dios sí. Y en ambas lecturas es Dios el que busca al hombre. En ambas lecturas es Dios el que sale al encuentro del hombre. Pero en el primer caso se dirige a Adán después del pecado. Y Dios le pregunta a Adán, ¿Dónde estás? Y él responde, me he escondido. En el segundo caso, en cambio, se dirige a María sin pecado. Y ella le responde, he aquí la esclava del Señor. He aquí, aquí estoy, hágase en mí. Es lo opuesto a lo escondido. Es lo opuesto a me he escondido de ti. El emi aquí abre a Dios. Mientras el pecado lo que hace es cerrar el corazón a Dios. Lo que hace el pecado es aislar a Dios. Lo que hace el pecado es hacer permanecer solos con nosotros mismos sin contar con Dios. Hermanos, qué bonita es esa expresión de María. Heme aquí, aquí estoy. Hágase en mí según tu palabra. Porque es la palabra clave de la vida. Sí, hermanos, debe ser nuestra palabra clave. Porque esa palabra en labios de la Santísima Virgen María marca el pasaje de una vida horizontal. marca el pasaje de una vida centrada en uno mismo y en las necesidades a una vida vertical. Es decir, a una vida que mira, que se eleva hacia Dios. Heme aquí. Es estar disponible para el Señor. Heme aquí es la cura para el egoísmo. Heme aquí es el antídoto de una vida insatisfecha a la que siempre le falta algo. Heme aquí es el remedio contra el envejecimiento del pecado. Es la terapia para permanecer jóvenes dentro y con Dios. M aquí es creer que Dios cuenta más que yo mismo. M aquí es elegir apostar por el Señor. M aquí es ser dóciles a las promesas de Dios. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, decirle a Dios, M aquí es la mayor alabanza que cada uno de nosotros podemos realizar y podemos ofrecerle todos los días a nuestro Dios. ¿Por qué no empezar todas las mañanas cuando nos levantamos, cuando abrimos nuestros ojos, cuando descubrimos el nuevo amanecer? Para decirle en esas mañanas al Señor, M aquí, Señor, hágase hoy en mí según tu voluntad. Qué hermoso es hacerlo, porque cuando lo hacemos, estamos imitando a María. María que supo decir, sí, heme aquí. Cuando no lo hacemos, entonces imitamos a Adán, escondido, ausente, solo y muerto en el pecado. Mis queridos hermanos y hermanas, qué hermoso que nosotros lo repitiéramos continuamente, que cada uno de nosotros supiera y pudiera de sus labios y de lo más íntimo del corazón decirle a Dios, Hégase en mí aquí, hágase en mí según tu voluntad. Y María, ¿qué es lo que añade? María dice, hágase en mí según tu palabra. No dice María simplemente, hágase según yo. No, no, hágase en mí según tu palabra. Porque a veces queremos hacer lo nuestro, Señor, que se haga como yo quiero. Señor, que se realice como yo pienso. Señor, que se haga lo que yo deseo. No, no, María hoy en este evangelio nos invita a que esa palabra sea no según yo, sino según Dios quiere para mí. Eso es bonito. Porque si analizamos bien lo que hace María es no poner límites a Dios. María no piensa. Me dedico un poco a él, me doy prisa y luego hago lo que yo quiero. No, la Santísima Virgen María no ama al Señor cuando le apetece o por raticos nada más. No, mis hermanos. Vive fiándose de Dios en todo y para todo. Ese es el secreto de la vida. Ese es el secreto de María. Todo lo puede quien se fíe a Dios. Todo lo puede cuando uno se abandona en Dios. Todo lo puede porque ella es la esclava del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, todo lo que nosotros queramos también lo podemos obtener. Pero para ello, cada uno de nosotros tendrá que abandonarse en Dios, despojarse en Dios, abrirse a Dios, como lo hace la Santísima Virgen María. El Señor, sin embargo, mis queridos hermanos y hermanas, sufre cuando le respondemos como a Adán, Señor, tuve miedo y me he escondido. Es que Dios es Padre. Dios es el más tierno de los padres y desea la confianza de cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, cuántas veces sospechamos de Él? ¿Cuántas veces sospechamos de Dios? Pensamos que puede enviarnos alguna prueba. Pensamos que puede privarnos de la libertad. Pensamos incluso muchas veces que Dios puede abandonarnos. Pero eso es un gran engaño. Es la tentación de los orígenes. La tentación del diablo es precisamente insinuar que Dios nos abandona. La peor tentación del demonio es insinuarnos a cada uno de nosotros que Él nos ha alejado, que Él se ha apartado de nosotros, que Dios se ha ido permanentemente de nuestra vida. Insinuar la desconfianza en Dios ¡Qué triste! Por eso, María, hoy, en esa gran solemnidad, nos ha enseñado y nos enseña precisamente a vencer esa primera tentación. ¿Y cómo la vence? ¿Y cómo la vence? La vence con Él. ¡Héme aquí! ¡Hagas en mí! ¡Hagas en mí! ¡Hagas en mí! Según tu palabra. Hoy, en esa solemnidad, mis queridos hermanos, debemos mirar la belleza de la Virgen. Debemos mirar a la nacida y vivida sin pecado original, siempre dócil, siempre transparente a Dios. Por lo tanto, ¡qué hermoso sería que hoy también nosotros nos abandonemos en Él como se abandonó María a la gracia infinita de Dios! ¡Qué hermoso sería, mis queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros colocáramos nuestros planes como los colocó la Santísima Virgen María en el corazón mismo de Dios! ¡Hágase, Señor! ¡Cúmplase lo que Tú deseas para mí! María, entonces, se fía de Dios. María, confía en Dios. María se desborda y se arroja precisamente en los mismos brazos de Dios. Por eso, ¡qué bueno que todos los días también cada uno de nosotros pueda repetir continuamente como ella, ¡hemi aquí! ¡Hemi aquí es la palabra, mis queridos hermanos! ¡Hemi aquí es la oración! Oración profunda que cada uno de nosotros realizará. Pidamos en esa noche a la Inmaculada Virgen María la gracia de vivir siempre así. De vivir esperando, confiando y abriéndonos a la gracia misma de Dios. vamos a hacer esa oración que el Papa Francisco en el día de hoy ha realizado a la Inmaculada Virgen María. Coloquémonos de pie, por favor. Pueden seguir esta oración mentalmente desde desde su interior, desde su corazón. Virgen Santa Inmaculada, a ti que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra ciudad, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María, en ti no hay nada, no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que nuestras palabras resplandezca la verdad, que nuestras obras sean un canto a la caridad, que nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, que nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Eres toda belleza, María, en ti se hizo carne la palabra de Dios, ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor, que no seamos sordos a los gritos de los pobres, que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, que amemos y respetemos siempre la vida humana. Eres toda belleza, María, en ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en ese mundo, que la luz de la fe ilumine nuestra vida, que la fuerza consoladora de la esperanza diriga nuestros pasos, que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María, escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica, que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, que la belleza divina nos salve a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. María, madre de gracia, de piedad y de misericordia. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.